Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una receta muy fácil, muy sencilla y que está buenísima. Salchicha fresca, salchicha de pollo al vino con patata. Rapidísimo, económico y como yo digo, a salir corriendo de la cocina. Digo los ingredientes y empezamos ya con ellas. Mira, aquí tengo yo 550 gramos de salchicha de pollo. La he cortado en trozos, he dejado entera para que en otros sitios si no saben como son, bueno, son así. Y yo la he cortado por la mitad, más chiquito. Son, yo voy a poner 550 gramos que vienen ahí. Cuatro dientes de ajú grandes que tengo ya laminados. Una cayena o guindilla. Media cebolla, perdón, una cebolla pequeña que tengo ya aquí, como veis, cortada en cuadraditos pequeños. Una hoja de laurel que ya está lavada. 100 mililitros, 100 mililitros de vino blanco. 100 mililitros de aceite de oliva. Sal, un poquito de oliva, un poquito de oliva, un poquito de oliva y yo voy a poner aquí como medio kilo de patatas para freírla. Eso ya, si queréis aceite y si no, pues ponéis también las que queráis. Esto es lo que yo voy a utilizar. Bueno, pues con las manos limpias, en una sartén, voy a poner aceite. Voy a cubrir el fondo de la sartén. Y ahora, le voy a poner la salchicha. Y vamos a dorarla por todos lados. Bueno, veis muchachos, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué miras tú, mi vida? ¿Eh? ¿Qué miras tú? Mira, mira cómo pone el columpio torcido. ¡Ay, Dios! Esta me ha ido una tartana. Unos sartos que pega. Toma ya. Está loco perdió, está loco perdió. Pues ya tenemos la salchicha doradita y la vamos a sacar. Y la vamos a reservar. Vamos a poner la salchicha doradita y salchicha doradita. Ahora en este mismo aceite voy a poner la cayena y los ajos. Los dejamos un ratito y antes de que empiecen a dorar añadimos lo que es la cebolla. Y ya añadimos la cebolla para que no se nos quiemen los ajos. Reponemos un poquito de agua. Y lo dejamos que se vaya a cochar un poco. Y voy a añadir la aguja de laurel que ya la tengo lavada. Bueno pues mientras vamos friendo las patatas a cuadraditos pequeños las vamos friendo un poquito y reservamos. Añadimos ya que tenemos la cebolla pochadita, añadimos la salchicha y el juguito que suelte. Le añadimos también una cucharadita. Una cucharadita de la de postre y de orégano. Y ya le vamos a añadir el vino. Los 100 ml de vino. 10 ml de vino blanco. Lo añadimos. Y lo vamos a dejar a fuego bajo. Que vayan reduciendo un poco. Bueno. Ya que ha reducido el alcohol para evaporar el alcohol y se ha hecho esta salsita. Voy a coger y voy a ponerle las patatas que ya las tengo, como veis aquí, en cuadraditos pequeños. Los vamos, si os gusta, si queréis dejarlo así, tal cual. Y si no, pues los ponéis con las salchichas para que vayan cogiendo el saborcito de esta salsita que está soltando las salchichas tan ricos. Nada, lo dejamos un minutillo, más o menos. Y ya cortamos al fuego. Y lo dejamos tal cual. Listo para emplatar. Un minutillo. Bueno, os enseño ya emplatado las salchichas con sus patatas. Mirad qué cosa más rica. Bueno, pues no me digáis a mí que este plato no está rápido y está buenísimo. Y a partir de eso es un plato económico, dentro de cómo están las cosas. Pues bueno, voy a probar. Como siempre digo, por ustedes corazones. Voy a coger unas patatillas. Para probarlas. Voy a coger un saborcito de la salsita. Y están buenísimas. Y ahora toca una salchicha. Pues por ustedes corazones. Mmm. Mmm. Madre mía. Están de lujo. Buenísima. Madre mía. Con lo milindrosa que yo era de chica, que no me gustaba nada. Y hay que rico está todo ahora. Ahora me estoy poniendo como la muñeca de Michelin. Bueno, pues para dentro. Porque está buenísimo. A mí una patata también. Para dentro. Bueno, corazones. Espero que os guste. Un plato. Rápido, fácil, económico. Y está buenísimo. Un besazo muy grande. Para todos y para todas. Cuidado mucho que otra vez viene dando por saco el calor. A ver si se vaya a tomar viento. Que se vaya por ahí que no le haga daño a nadie. Y tantos huracanes como está habiendo. Y tantas cosas. Dios mío. Cómo está el mundo. Cómo está el mundo. Ahora sí. Nos comportamos un poquito mejor. Y ponemos todos de nuestra parte. Porque vamos a ir todos al garete. Como sigamos así. Un besazo muy grande para todos y para todas. Cuidaros. Quereros. Y ya os digo. Para las personas que estáis malitas. Todo mi cariño. Para ustedes. Todos. Hasta el próximo vídeo.